Ok, voy a sacar lo de Robocop 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 Vamos a hacer la torre Si que te gusta moletarme Vamos a hacer lo de Robocop Que toda la plata fue para pagar No? Dice que toda la plata de esta huevada Solo para pagar al Robocop Ay, ay, ay Robocop Lista de movimientos Remate Fatalities Brutalities Caso cerrado Friendship 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 Fatality Fatalities Vivo o muerto Gracias por tu cooperación Ja, 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 ja Ok Vivo o muerto Vienes conmigo A la mierda A la mierda Esto está bien duro, eh Vivo No 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 ¡Oh, verga! ¡Alto o disparo! Está difícil con el Robocock, o sea... Está un poco difícil, no te voy a mentir. La próxima, cuida tus espaldas. ¡Final round! ¡Fight! 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 Tienes derecho a guardar silencio. Round 2. Fights. Morphe. Lista de movimientos. R2 más círculo. Esa huevada. Fatality. Robocop vence. Ja, 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 ja. Robocop gana. Vamos con el Thanos. Recuerda que más tarde saco los últimos finales. Y bueno, de repente si tengo ganas hago los franchisees de todos. Aunque ya están en YouTube, pero bueno. Hay que recuperar algo. Has sufrido mucho, Alex Murphy. Cuando conoces mi historia. Yo estudio todas las realidades. Ah, que loco. Si sabe, si sabe. Alex Murphy. Si. Deberías estar tratando rejas. Round 2. Fights. Nuestro. ¡Nuestro. Y finisle. Ok. No mames, lo hice bien. Estás bajo arresto, basura. ¿Qué no me salió? Puta madre. Estás bajo arresto, basura. Oh, la veo. Ah, mira, era un rojo-azul. ¿De dónde vienes? Del programa Robocop Fase 2. No me clonarán. Round 1. Fight. Al fin. Round 2. ¡Fight! 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 Creo que la va a cagar. ¡Fight! 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 Estás bajo arresto basura. ¡Fight! Ahora sí vamos por la atómica, por la atómica. Vamos por la atómica. Último y vamos por la historia. Lo que me caga es que para matar a esta vieja tiene que teletransportarse al mundo de los dinosaurios. Vamos a hacerlo rápido. Vamos a hacerlo rápido. Atómica. ¡Fight! Soy de metal mierda. No me tiene que hacer daño. Es que soy pesado, huevón. Muy bien. De nuevo hambre. No a la derecha. Vamos a hacerlo. De nuevo hambre. Tremel. ¡Gracias! 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 ¡Muere, coche a tu madre! ¡Cayola, crónico! ¡Gracias! 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 ¡Hala, mierda! La OCPM Me creó para servir al público Proteger a los inocentes Y hacer que se obedezca la ley Cuando encontré a Keynes Vendiendo armas a las pandillas del viejo Detroit Entendí que debía arrestarme Nunca imaginé que perseguirlo me llevaría a otro universo Y mucho menos que terminaría luchando contra la protectora de Kano, Kronika Y cuando derroté a Kronika sucedió algo inesperado Sus poderes me inundaron Y arrasaron con todos los límites que mis diseñadores habían puesto en mi programación Por primera vez pude ver la gravedad de la corrupción de la OCP No se trataba tan solo de un par de ejecutivos policiosos Toda la compañía estaba involucrada La OCP juega para ambos bandos negociando con policías y criminales Cuando regrese a casa, les mostraré lo que es la justicia No será rápido ni fácil La OCP tiene mucho dinero y poder No podré arreglar esto solo Es bueno saber que será un esfuerzo compartido entre agencias Bienvenidos al futuro de las fuerzas policiales Eso lo puedo comprar con un dólar Y ahí vamos a dejarlo señores Muchísimas gracias por haber estado en el streaming Se cuidan Me voy a cenar Volvemos más tarde con más de Morta Chola Y pues a terminar de acusar o darle al Minecraft Dungeon Porque ya los de Microsoft me dieron un código Así que Yeah Gracias por todo Ahí si quieren ver la demás parte está en YouTube Ya la parte 3 Y la final lo voy a subir ahorita Bueno lo voy a subir pero voy a esperar que se ponga HD Gracias